Vamos a seguir con la reforma de los mercados y su papel como dinamizadores de su entorno urbano. Esta ponencia la va a dar don Ramón Blasi, que es consultor y antiguo responsable del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. Hay que decir que, vengase para acá el amigo Ramón Blasi, que es abogado y consultor especializado en comercio y la pequeña y mediana empresa familiar, licenciado en Derechos por la Universidad de Barcelona. Gracias. Buenos días. Aprovecho mientras van a agradecer, lógicamente, la invitación de poder participar, saludar a las autoridades. Me parece que da la concejala Laguna, ¿verdad? Yo fui político y, por tanto, a veces entiendes que la primera fila desaparezca porque las responsabilidades son importantes, pero uno se da cuenta de la importancia de poderse quedar para poder escuchar. No por nada y, por tanto, yo entomo también mi culpa y mi responsabilidad, pero a la vez entiendo también estas circunstancias. Felicidades también por la organización de este segundo encuentro. La verdad es que creo que es, cómo no decirlo, muy importante el poder compartir y, además, ¿por qué no?, aportar visiones de afuera. Y para nosotros también, los que venimos de afuera, el poder, en cualquier caso, aprender. Yo ponía este título, es lo que me pidieron, pero, además, añadí ahora una frase que creo que ya la hemos empezado a oír y, probablemente, de las distintas ponencias que realicemos, nos vamos a ir pisando algunos temas. Y es esto de que en los mercados tienen que pasar cosas. Es decir, yo no les voy a explicar algo que no sepan y, probablemente, lo único que voy a lograr es poder reflexionar un poco y dar vueltas a alguno de los temas. Entonces, hablábamos, ¿no? En la boquería pasan cosas y tienen que pasar cosas. Ayer veíamos, y era la primera vez, pues, en el mercado de Nuestra Señora de África pasan cosas. En el mercado on the not pasan cosas. En la paz. En el mercado central de Valencia pasan cosas. En todos los mercados tienen que pasar cosas porque necesitamos, cómo no, que vengan los clientes. En un momento como el que hemos vivido, pues, lógicamente, ha habido una apuesta para otra, una reorientación de otras opciones de compra. La compra online, otras aplicaciones que pueden despistarnos. Ahora que vamos con la normalidad, tenemos, lógicamente, que reforzar esta presencialidad de nuestros mercados. Y, lógicamente, aportar una buena oferta comercial, alimentaria, pero, insisto, con otros servicios complementarios que refuercen este atractivo para poder visitar a los mercados y hacer, lógicamente, las distintas opciones de compra. Ya se ha dicho una encuesta. Además, es de Cristina. Estaba haciendo, Cristina, compañera, que además de mercados tradicionales de España, del mercado central de Valencia, nos la compartió, ¿no? Dice, ostras, es que esto sí o sí lo tengo que poner porque, si no, como decía Óscar, yo reviento, ¿no? Una encuesta del INE y coge y pregunta, digo, ¿dispone en su zona de las siguientes infraestructuras o servicios? Hospitales, supermercados, colegios, farmacia, servicios de restauración y, perdón, ¿dónde están los mercados? Es decir, lógicamente, durante estos tiempos de pandemia, y antes se decía, hemos vivido unos momentos donde aparecían muchas imágenes de mercados, pero la gente solo ha hablado de supermercados, donde se reconocía este papel esencial de los mercados, de los operadores, de las personas que trabajáis en los mercados, que luego no se ha traducido, por ejemplo, en el tema de la vacunación con la misma seriedad, ¿no? No ha venido correspondiendo. Pero, ¿dónde están los mercados? Ayer comentaba el gerente, precisamente, de la Vegueta, ¿no? Nos decía, nuestro mercado tiene 160 años de historia. Yo me pregunto, de los supermercados, ¿cuál es el primer supermercado y en qué fecha que se instaló aquí en las islas? Y ya por referencias, antes de los años 50, seguro que no, porque hasta los años 50 no hubo esta operación de supermercados que promovió, en ese caso, el que era el ministro de Comercio. Pero, por tanto, francamente, nos tenemos que reivindicar. Esto también es una reivindicación. Mercados tradicionales de las Canarias es una reivindicación. Mercados tradicionales de España es una reivindicación. Dudo que den por hecho que hay un mercado en la zona. Y, por tanto, nosotros somos los que tenemos que decir esto. Los mercados existen. Es más, existían mucho antes que los supermercados, que no son competencia. Pueden ser complementarios. Es decir, que tampoco es una crítica a los supermercados. Pero, en cualquier caso, una reafirmación propia. Antes, se hablaba un poco, ¿eh? Las necesidades del mercado a la boquería. Nosotros, en Barcelona, realizamos el plan estratégico de mercados. Barcelona 2015-2025, no por nada. Aquí nadie sabe de todo, ni nadie es mejor que nadie. Sencillamente es algo que a nosotros nos sirvió. Fue un poco la culminación de un mandato, de un... Yo creo que el clímax que han vivido los mercados. Luego vino otra etapa. No he sido yo quien la comentase. Pero, en cualquier caso, yo creo que honradamente fue la culminación, insisto, de aquella unión. Me parece que era del Miro que lo comentaba el otro día, otro compañero de mercados, que nos decía que en Barcelona tenéis una suerte. Y es un compromiso político de todos los grupos, de todos los partidos políticos con los mercados municipales. Ahora ha bajado un poco, es verdad. Es verdad. Ha bajado un poco. Pero hay un compromiso con los mercados. Y creo que esto es una suerte que no podemos dejar para atrás. Y, en este sentido, pues, esto nos permitió, con un trabajo conjunto, no solo político, sino también con operadores. Es decir, esta relación público-privada, a través del Instituto Municipal de Mercados, pues, puede realizar un plan estratégico que marcarse unas líneas. Lógicamente, con vida. Porque todo evoluciona. Y qué decir de este último año. Que si no evolucionamos, pues, morimos. Y, por eso, en cualquier caso, yo que sí, estos tres elementos que marcamos un poco, esto, el alma, el motor, la sostenibilidad, como elementos a compartir y, creo yo, extrapolar al conjunto de barrios, de ciudades y, por tanto, de mercados de nuestro territorio. Pero, en este sentido, también, me ha gustado una cosa. El teniente alcalde lo han presentado, me parece, como sí, responsable de bienestar y servicios. Pues, claro que sí. Mercados, servicios. No solo comercio. Es decir, esta concepción de un servicio público. Que me parece que es importante. Servicio público. Pero, en cualquier caso, ¿por qué el alma? Pues, porque son referente para la vida en los barrios y proporcionan aquello que últimamente se habla mucho. Una experiencia. Una experiencia de compra, una experiencia de vida. Una experiencia, en cualquier caso, importante. Y, por tanto, no solo de compra, sino también de convivencia y de otras acciones que podamos desarrollar también como ciudadanos de nuestros barrios. Y cosas que pasan alrededor. Es decir, la plaza, el mercado, era, es y seguirá siendo el entorno al cual suceden cosas y deben de suceder cosas. Motor. Porque los mercados lideran. Lideran el comercio. Pero no solo el comercio, sino también actividad económica. Alrededor de los mercados, insisto, se desarrolla actividad económica. Hay más emprendimiento y, por tanto, también puede generar más ocupación. Y la sostenibilidad. Algo que también es importante, precisamente, en este segundo encuentro, como no podría ser de otra forma, que son aquellos valores que van asociados, lógicamente, a la sostenibilidad social, medioambiental e incluso cultural. Aquello que antes se decía, que nos permita también conservar la identidad. La identidad no solo del mercado, sino del entorno y, lógicamente, del barrio. Se habla de mercados verdes, de la soberanía alimentaria, donde se impulsan modelos de lucha contra el desperdicio alimentario, de recogida de residuos, de eficiencia energética. Pues somos referentes los mercados. Aquello que luego otros van a seguir. Y, por tanto, entendiendo también que son equipamientos municipales que deben de tener este compromiso, creo que la Administración nos debe utilizar también como este referente para promover acciones. En cualquier caso, insisto, importantísimo también, la modernidad. Es decir, no quedarnos estancados en ningún caso. Por cierto, en este plan estratégico, Oscar, recordarás que se contemplaba la posibilidad de hacer un plan específico para el mercado de la boquería, precisamente para abordar muchos de los problemas que, por mala suerte, nos hemos encontrado posteriori. Pero, para reforzar un poco esta idea, esta es una infografía que a mí siempre me ha gustado. La empleaba y me la han dejado que la siga empleando desde el Instituto de Mercados. Y es las zonas de influencia de cada mercado en función de los barrios. En Barcelona hay 63 barrios. No hay 63 mercados. Son 39 alimentarios. Pero las zonas de influencia. Por tanto, importante. Es aquello, a veces, yo digo, antes relacionaba que alrededor de los mercados suceden cosas y sucedían, aquello que uno se pregunta es antes el huevo o la gallina, ¿no? Yo digo, ¿qué había primero? ¿El mercado o había el barrio, no? O todo a la vez. No se sabe, yo creo, que los mercados. En cualquier cosa, también me permite introducir algún elemento, algún concepto que seguro que algunos de vosotros habréis escuchado. Aquello, ¿no? Aquello desde una perspectiva más económica o de desarrollo económico, los BITs, ¿no? Aquello el Business Improvement District. En castellano, los AUPAs. Bueno, si alguien quiere desarrollar, y espero que algún día suceda, no sé si en Cataluña que ya se ha aprobado una ley y que ya se ha empezado a trabajar, pero a nivel del Estado español, al igual que se ha hecho en algunos otros países, pues que se desarrolle este AUPA, es que estoy convencido que en donde haya un mercado, el mercado tendrá que formar parte de esta zona. Precisamente por estos valores que anteriormente estaba comentando, de alma, de motor, de sostenibilidad. Pero también, importante, desde una perspectiva socioeconómica, otros dos conceptos que creo que habrán escuchado. Algunos con menos fortuna, como son las supermanzanas. Barcelona está muy mal vista, porque creo que se han planteado mal. El concepto es muy bueno. Es aquello de ser sostenibles, autosostenibles, autosuficientes, en un entorno próximo, en el del barrio ni que sea. O otro concepto, que yo creo que es equivalente o es complementario, que es aquello de las ciudades de los 15 minutos. Aquello de que en un radio de 15 minutos a pie, aquello de que no tengamos que coger el coche, y si tenemos que sea transporte público, que lo tengamos todo cerca. Es decir, es un poco esta idea. Y esto también nos permite, yo creo, identificar precisamente estos radios que nos están dibujando las zonas de influencia de los mercados. En cualquier caso, una remodelación, una necesidad, atraer clientes, actualizarnos, la restauración del valor arquitectónico de los edificios, la modernización de instalaciones y mejora de la atractividad, los horarios, la reflexión, un poco, este cambio de hábitos que los futuros clientes pueden tener o los que queremos captar, porque algunos ya son tradicionales y ya sabemos, pues bueno, que desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía y a lo mejor a primera hora de la tarde, pero los viernes seguro y algún sábado por la mañana. Pero a ver cómo lo podemos hacer, independientemente, insisto, de que haya otras opciones, otros canales de compra, porque existen, los tenemos que aprovechar. Pero insisto mucho en que la presencia no la podemos perder. Esto que decía, la promoción omnicanal de los mercados, también herramientas de fidelización, marketing, etc. La reorganización del mix comercial, con la introducción de nuevos operadores, operadores alimentarios. Ayer visitamos, que yo creo que con mucha fortuna trabajaron el supermercado en el mercado Nuestra Señora de África. Bueno, cómo nos complementamos, cómo se complementan, cómo puede ser un atractor y que se beneficie todo el mundo. Pero bueno, en Barcelona incluso ya hemos empezado... Bueno, Orense era una piscina, ¿no? Me parece que es lo que querían meter. En Barcelona hay gimnasios, hay algunos sitios, en Madrid hay bibliotecas. Es decir, que también se generan estas necesidades, que también son servicios para el poder atraer a gente. Lógicamente, recogida selectiva, compromiso medioambiental. Aquello de que el mercado del Ninot, al igual que el mercado de Santa Antón y como se van haciendo ahora, haya incluso, por ejemplo, puntos de recogida para los vecinos y las vecinas. Es decir, que esto, desde mi punto de vista, pues también es importante. Este es un compromiso. Lógicamente, logística subterránea en aquellos casos que pueda pasar complementariamente también con un parking. Es verdad, 15 minutos a pie, no hay que decir que vaya coche, pero la carga es pesada si no te la llevan a casa. En cualquier caso, concretando un poco más lo que sería el modelo propio de la remodelación de mercados de Barcelona. A ver, nosotros la presentamos. Es la que nos va bien y va evolucionando sobre la marcha. Es decir, nada tiene que ver la primera remodelación de mercado que se hizo en el año 92, que creo que era el mercado de la Sagrada Familia, con el último de los mercados que se están haciendo ahora. Es decir, también es verdad que todo va evolucionando. Que cuando hablamos de una remodelación no tiene por qué ser completa. Es decir, de este reloj que antes veíamos, no quiere decir que se tenga que hacer todo. Porque a veces en el subterráneo no se puede hacer nada. Y tienes que buscar alternativas. O por qué, sencillamente, la estructura no nos permite. Lo que sea. En cualquier caso, el podernos plantear. Es la que nos sirve. Puede ser fuente de inspiración, como no, para remodelaciones o necesidad de remodelaciones globales o no para otros mercados. En cualquier caso, objetivo, una intervención total o parcial que se haga es mejorar la competitividad, mejorar la imagen, mejorar unas condiciones para lograr esto que estaban pidiendo antes. Poder atraer más clientes. Atraer más clientes, posibilidad de más ventas, más facturación. Yo creo que todos y todas ganamos en este sentido. Sí que es verdad que marco cuatro elementos que son importantes. Que sería esta colaboración público-privada. Luego voy a hacer mención. El tema de este desarrollo urbano y social del vecindario. El tema del desarrollo del entorno, económicamente hablando. Y, lógicamente, este compromiso medioambiental. Lo digo porque pasa a ser importante. El compromiso medioambiental. Esta colaboración público-privada. Lo que antes comentábamos. Ayuntamiento, como propietario, en este caso, de la instalación. Es verdad que en Barcelona no solo es propietario, sino que también se hace una gestión directa, pero se debe de contar sí o no con los operadores, organizados en sus propias asociaciones y que además comparten servicios. Y cuando hay una remodelación, lo siento, sí o sí la administración tiene que hablar como mínimo con los operadores, que son los que están realizando su actividad económica, que son los que son el motor económico a la vez, lógicamente, del mercado. Importante, no son temas inherentes. ¿Nos llevemos mejor o no nos llevemos tan bien? Pero, al fin y al cabo, el que sabe de comercio no es el político, no soy yo, sino es el que está detrás del comercio y al que le toca también levantar la persiana. La inversión compartida, esto sí. Yo creo que es uno de los éxitos de las remodelaciones de los mercados en Barcelona. El compartir este esfuerzo, todo el mundo aporta y, por tanto, todo el mundo valora. Y también la participación, ¿por qué no?, de vecinos y vecinas, ojo, con cuidado, que también lo hemos visto últimamente, que hay muchos iluminados y que probablemente no van a compartir, y lo siento que lo diga así, no comparten necesariamente la visión del mercado y sus funciones. Esto probablemente ya sería el político el que tenga que equilibrar estas situaciones. La transformación urbana y social del vecindario. Renovación, creación de nuevo espacio público, lo que sería urbanización, pacificación, el generar un entorno agradable. Por eso también de la experiencia, porque queremos ir y pasarlo bien, aunque tengamos que esperar 20 minutos haciendo cola. Pero conservando identidad. Si recordáis antes, del reloj que había pasado, había el punto, lógicamente, restauración del valor arquitectónico de los edificios. Ya sé que, yo qué sé, la piedra no hace la cosa, ¿no?, pero ya nos remite un poco, incluso, ni que sea, a la historia. El desarrollo económico de la zona. Esto yo creo que también es una justificación del por qué realizar una remodelación. Remodelación. Es la promoción de la ocupación y del emprendimiento. Un estímulo del atractivo cultural y turístico. Antes lo decíamos. El mejorar o la mejora de la competitividad de los negocios. A nivel interno del mercado, pero también externo. Es decir, una remodelación hace que, a ver, cuando hay mucha competencia, miras al de al lado cómo lo hace, ¿no?, y a ver cómo lo puedes hacer. A lo mejor está todo inventado, pero te motiva. Te motiva. Una buena parada, yo tengo que aportar algo más. No puedo perder atractivo. Sucede lo mismo con el comercio del entorno. Es decir, si actualizan, no pueden perder, pues el listón está más alto. No pueden perder pistonada en este sentido. Y, por tanto, también, al fin y al cabo, significa un impulso del comercio local. Y el compromiso medioambiental. Pues medidas a favor de la eficiencia energética. Cada vez más en todos los edificios públicos, pero de origen. Empezamos con los mercados municipales, las placas solares. Y algunas ya hace muchos años. Importante. Tema de recogidas y tema de tratamiento de residuos. Importante. Porque luego, incluso, esto lo trasladamos también al cliente. Que coge y recoge unos hábitos. Aquella famosa directiva hacía cambiar las bolsas de plástico. Ahora ya bolsas de tela, bolsas de papel. Bueno, estos son compromisos y esto ayudan a cambiar hábitos del cliente, del vecino. Por tanto, está también una creación de una cultura alimentaria. Tiene que ser, sí, es verdad. Me encanta el jamón del sur y me encantan las bananas y los aguacates. Pero es verdad que hay quien te dice aquello. Producto de proximidad. Bueno, pues busquemos también este equilibrio. Producto de proximidad. Producto generado más cercano que no tiene por qué ser incompatible. Al fin y al cabo, aquí todo el mundo también se tiene que ganar la vida. Y creo que también, dejadme un poco pequeñita, pero todos tenemos derecho de disfrutar de los distintos sabores que nos da la tierra. Y en cualquier caso, pues eso. La promoción del comercio de proximidad. El producto local. Y también el producto de temporada. Pues estos son temas, y antes hablaba de los mercados verdes, son temas que han venido y han venido para quedarse. El tema es cómo los vamos a adaptar y cómo vamos a convivir lógicamente con ellos. Insisto, por tanto, un poco resumen en este caso de lo que sería la remodelación. La voluntad pasa a ser en lograr más visitas, que sean más clientes y poder hacer más ventas. Pero con unas condiciones que sean las óptimas para todo el mundo, para el que viene y para el que trabaja. Esto era un poco, hemos comentado, una pacificación, una urbanización. Al entorno, en este caso, es el mercado de la libertad. Una recogida, esto me parece que es el mercado de SANS. Sale de la zona logística subterránea. O, bueno, pues producto. Una sandía, no sé si es mucho de Barcelona esta sandía. Pero, bueno, el colorido de los mercados, el producto, la proximidad que nos permite. Y vuelvo a una diapositiva, no me he equivocado. La había puesto a una diapositiva que ya habíamos visto, que vuelve a ser las zonas de influencia. Yo creo que ahora, un poco intentando, después de lo que he estado contando, pues creo que nos podemos volver a mirar esta imagen y verla de otra manera. Es decir, ya recogiendo esta necesidad, esta presencia de mercado, esta posibilidad de hacer barrio, incluso algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y antes bajando desde el hotel hasta aquí al auditorio, que íbamos viendo, mira, esto eran las afueras, había industria, pero en lugar de industria se ha hecho esto, se ha hecho aquello. Hay algunos solares en desarrollo, pues hay muchas zonas para urbanizar. A lo mejor no suficientes para que venga un mercado. Pero, ¿por qué cuando realizamos estas urbanizaciones, este desarrollo urbanístico, no pensamos en que me venga un mercado? Ya sé que cuesta a veces un poco que me vengan operadores. Pero, bueno, me acuerdo. Yo sé que está en un cajón en la zona franca. Había la propuesta, ahora que se está desarrollando, toda una zona, es la zona del Prat-Barmell, que se llama. Allá había, en un cajón, sé que hay una propuesta de un mercado. Y se quedó en un cajón, lógicamente. Es decir, que no habrá. Pero ves algunas zonas que están desprovistas de mercados. Aquí abajo, abajo a la derecha, es normal. Es normal que solo se ven dos mercados, lo digo porque era zona muy industrial. El Mercat del Poblanou, en este sentido, el Mercat del Basós. Y esto es una zona de desarrollo a nivel, vaya, turístico, de oficinas y de transformación. Pero, bueno, te quedas con la imagen que a lo mejor falta algo por allí, sobre todo si tiene que venir, pues, lógicamente, más público. Y, ya terminando, lo que serían las conclusiones o un poco de conclusiones por mi parte. Los mercados son una parte inherente de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Lógicamente, por eso estamos aquí. En España contamos con una importante red de mercados municipales. De ahí la importancia, ya se ha hablado, de lo que sería esta nueva entidad, que es la Confederación de Mercados Tradicionales de España, intentando aunar, pues, lógicamente, experiencias, circunstancias, vivencias, ¿vale? Pero para tener una voz única y que, lógicamente, se pueda replicar. Como tenemos mercados tradicionales de las Canarias, como puede ser Confed Valencia, como puede ser Egram o como puede ser Cocam en Madrid, para decirlo de alguna forma. Algunas otras, ¿eh? Galicia, porque siempre me confundo yo con los nombres de las federaciones, no me voy a atrever. Pero es importante, muy importante esto. El asociacionismo. Porque luego, cuando viene el político, que los que han venido todos aquí hay un compromiso, si no, esto nos estaría celebrando, pues, a los que no vienen, tenemos que hacer una cosa que es muy sencilla, ¿no? Ir a predicar un poco. No a pedir, a predicar. A predicar de cuáles son las virtudes de nuestros mercados, de cuáles son nuestras necesidades, de que compartan este proyecto y que seamos una realidad. Y digo también que los mercados, pues, como no puede ser de otra forma para sus barrios y para sus ciudades, son su alma, son su motor económico y social. Y, lógicamente, una indiscutible herramienta de sostenibilidad. Y, en cualquier caso, por su buen estado de conservación, por su actualización, por su renovación, son indispensables para el desarrollo de sus funciones. Y, antes de terminar, aquí me olvidé, ¿sabes? Aquello revisando y digo, ostras, aquí tendría que haber metido dos hashtags, ¿no? Uno es algo que algunos que comparten proyectos internacionales sabrán de qué hablo. Es aquello del yo quiero a mi mercado, ¿no? Aquello del sentimiento, hashtag. Y otro era el hashtag que también lo intentamos promover un poco, ¿no? Yo soy de mercado, ¿no? Es decir, compro o he nacido o vivo o trabajo de mercado. Y, por tanto, también la necesidad, lo que decía al principio, de reivindicarnos. Nos lo tenemos que creer y, lógicamente, tenemos que apostar. Y, como puede ser de otra forma, si nos lo creemos y apostamos, cuando vayamos y lo contamos, tenemos mucha más credibilidad. En cualquier caso, muchas gracias de nuevo y paso la palabra por si acaso. Gracias.